En realidad la disposición es que el aumento no tiene vigencia, que no corre. Así que lo que habría que hacer es esperar a ver qué decisión toman las autoridades de Camusi en cuanto al tema de facturación. ¿En casa ya llegó la factura nueva? Todavía creo que no, pero sí, sé que está llegando y bueno, pero hay que esperar, hay que tener paciencia. El problema este no es un problema nuevo, es un problema que viene ya de tiempo. ¿Tratamos de usar conscientemente el gas? ¿Cómo manejamos esa cuestión en casa? Yo creo que el problema no es el problema domiciliario, sino más el problema es en la industria. La industria es la mayor consumidora de gas. Es un problema de inversión, acá en la Argentina no se invirtió en gas hace añares y todas las empresas que vinieron depredaron el sistema y no invirtieron nada y ahora se está pagando las consecuencias. Yo creo que el problema se va a resolver el día que se invierta en infraestructura. El gas en este país tendría que ser regalado, regalado porque lo que sobra es gas. Todavía no está emitida, eso es lo que me dijeron. ¿Qué piensa del incremento de tope del 400%? Supongo que, por ejemplo, en mi caso que soy sola y pago 70 pesos de gas, bueno, aunque me cueste, me parece justo, pero qué sé yo, depende de las situaciones. Yo soy jubilada y pensionada, o sea que tampoco tengo, pero bueno, qué sé yo, por ahí un poquito menos sería mucho mejor. Sí, a mí me llegó 1.200 pesos, soy jubilada con la mínima y automáticamente me lo tendrían que dar, porque eso es lo que se dijo de entrada el gobierno. ¿Cuánto pagaba? Y la última pagué algo de 200 y pico, y ya vine a hacer el trámite para la tarifa social y no me contestan nada. Me metí en internet, como me dieron la dirección de internet, todo, no, no hay caso, así que vengo a ver, porque ya se me venció ya el 31, creo, del mes pasado, y yo no la pagué, no puedo pagar 1.200 pesos. Con expectativa, a ver qué pasa. Nosotros tuvimos una cuenta con aumento, sí, del 300%, más o menos. Cuidarnos, más nos cuidamos de la luz que con el gas. No consumimos mucha gas, tenemos un solo calefactor, lo normal en una casa. ¿Qué piensa del incremento tarifario? Que debía ser un poco más gradual, o sea, más proporcional al aumento de salarios.